Me siento increíblemente contento el poder convivir con todas las personas que les gusta hacer ejercicio, con las que están comenzando también, con todos los papás que traen a sus hijos para que comiencen una actividad física y bueno, estoy muy emocionado, ya mañana es la carrera, mañana vamos a correr, voy a estar yo con ellos corriendo un kilómetro, conviviendo y bueno, lo más importante es eso, la convivencia y la unión que podemos llegar a tener nosotros como personas, como amigos, como conocidos, este medio maratón va a estar increíble y bueno, va a estar lleno de sorpresas y me la voy a pasar increíble. Yo estoy preparado para correr con los niños, el realizar actividades con los niños es de las cosas que más me gustan, yo doy clases de parkour ahí en Veracruz, con Sky Brothers, que es mi escuela junto con mi hermano, le estamos poniendo muchas ganas y tratamos siempre de fomentar una nueva filosofía para los niños y una nueva manera de desarrollarse, entonces el que haya actividades como estas, eventos como este, es algo muy importante para mí. De niño siempre fui muy hiperactivo, siempre estuve metido en algún deporte, baloncesto, fútbol, vaya gimnasia, fue muy grata para mí mi infancia, fui muy contenta, siempre metido en el deporte, corriendo, brincando y bueno, siempre estuve haciendo alguna actividad física y ahora estoy comenzando a hacer actividades diferentes, pero es lo mejor, el hacer de ejercicio y hacer deporte es lo mejor, vaya, me siento muy contento de poder formar parte de este medio maratón.